EFECTO TV Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta cobertura especial. Mi nombre es Kelly Smith y con mucho gusto estoy conduciendo aquí junto a mi compañero Héctor Nájera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Kelly. Amigos televidentes, muy buenos días. Soy Héctor Nájera y es un placer saludarlos. En este domingo, en este domingo 30 de enero, un domingo muy especial para todos los guerrerenses, ya que hoy precisamente se elige a un nuevo gobernador en este estado de guerrero. Por supuesto, Héctor. Y pues lamentablemente comenzamos con información que nos ha llegado de último momento y es que en la casa de campaña del PRD, ubicada aquí en Costa Azul, en Acapulco, Guerrero, pues ya se dio el primer conato de violencia. Se dice que se levantaron a 10 personas, a 10 PRDistas, que se tiene grabado. Todavía no tenemos información fidedigna, pero por supuesto tenemos a nuestros reporteros allá y pues estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra, Héctor. Bueno, es algo de lo cual esperemos, pues obviamente sean rumores, todo lo que nos llega en este momento ya está trabajando desde luego nuestra gente que le va a tener esta cobertura con veracidad en unos momentos más. Estoy seguro que en este enlace podremos ya ver exactamente qué es lo que pasó, pero sí efectivamente, tómelo así, se habla de que han levantado de la casa de campaña del PRD que se encuentra en la colonia Costa Azul, aquí en Acapulco, a 10 PRDistas. En unos momentos más vamos a enlazarnos con nuestro reportero para precisamente poder tenerle esta información más fidedigna, Kelly. Y pues me parece que ya tenemos a nuestro reportero quien nos podrá dar detalles de esta información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Kelly, ¿me escuchas? Sí, adelante, adelante. Bueno, Kelly, comentarte que hace unos minutos en la casa de campaña de la coalición Guerrero Nos Une unos miembros de esta coalición fueron golpeados supuestamente por gente del PRI. Me comentan los afectados que fue el joven Alberto y Ángel, que al ir a emitir su voto a la casilla ubicada en fraccionamiento Monte Blanco, una patrulla de tránsito, los vino siguiendo hasta la campaña. Ya que llegaron aquí, ubicaron una camioneta negra en la esquina de la calle, del cual se bajaron los agresores para golpearlos, ya que ellos se encontraban consumiendo sus alimentos. Y me comentan que después de esa camioneta llegó otra camioneta con 20 personas que igual llegaron a agredir, golpearon, patadas. Realmente los jóvenes Juan y Alberto tienen afectaciones en su rostro más que nada y hasta el momento llegó la policía estatal para informarse y averiguar y encontrar a los agresores, Kelly. Alberto, Arturo Corrijo, ¿dónde están en este momento las dos personas que fueron agredidas, tanto Ángel como Alberto? Sí, estas dos personas, Kelly, se encuentran en la casa de campaña del PRD aquí en Acapulco, Kelly. Ah, continúan ahí, no fueron llevadas a ningún hospital. Hasta el momento los dirigentes del partido están checando cómo se encuentra de salud para ver si es necesario que sean trasladados al hospital, pero no hay nada grave, simplemente sí son golpes en su rostro que se ven un poco molestos, pero agresiones mayores no fueron. Arturo, déjame preguntarte, ¿qué se dice de, bueno, se dice que se recogieron, se levantaron a 10 PRDistas, ¿qué sabes sobre esto? Pues Kelly, comentarte que simplemente nos comentan hasta estas alturas de la agresión, que simplemente se bajaron aproximadamente 20 personas de esas camionetas a agredir directamente a esas personas que se encontraban afuera de la casa de campaña del PRD. Pero no se levantaron a nadie, o sea, no hay nadie que haya sido llevado como un secuestro, vamos, no hay personas que hayan sido, pues, dichas o que hayan sido informadas de que fueron levantadas de esta casa de campaña. Exactamente, así es, no se levantó a nadie, únicamente fueron dos personas golpeadas por este grupo de PRDistas, Kelly. Bueno, pues ahí tiene usted, Arturo, pues te mantendremos, por favor, pedirte que nos mantengas informados por cualquier situación que llegara a suscitarse. Pues ahí tienen, amigos televidentes, qué lamentable, ¿no?, que se dé este tipo de situaciones, insisto, que han sido precisamente afuera de la casa de campaña del PRD, han sido ya confirmados por nuestro reportero, golpeados dos PRDistas por sujetos que viajan en camionetas. Ojalá esto, desde luego, que no nos lleva nada más que a vernos mal en este estado, pues, deje de suceder. Esa es una realidad. Exacto. Le recuerdo que los candidatos que contienden por la gubernatura de este estado son Ángel Aguirre Rivero, de la coalición Guerrero Nos Une, Manuel Añor Bebaños, pues, también de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero, y Marcos Efraín Parra Gómez, del Partido Acción Nacional, quien, le recuerdo, hace unos días declinó por Ángel Aguirre. Sin embargo, ante el Instituto Electoral sigue siendo candidato. Por supuesto. Y hoy termina, Héctor, el esfuerzo de casi tres meses ya de intensas campañas, y durante las cuales los candidatos hicieron propuestas, por supuesto, en materia de educación, en materia de seguridad, de empleo, vivienda, salud y también muchas más, las cuales ayudaron, por supuesto, a los ciudadanos a definir quién será su próximo gobernador por los próximos cuatro años. Cabe mencionar que el próximo periodo de la administración estatal no será de seis años, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se empatarán las elecciones de Guerrero con las federales, que son el próximo dos mil quince. Por cierto, uno de ellos será el gobernador del estado de Guerrero a partir, precisamente, del próximo primero de abril de este año dos mil diez, o dos mil once, perdón. Y que, sin duda alguna, pues, ya estamos en espera, dependiendo de este día, de esta fecha histórica aquí en Guerrero, pues, ya poder saber exactamente quién de los tres candidatos, aunque le aclaro, el candidato Marcos Parra, le recuerdo más bien, pues, declinó, pero sigue apareciendo en la boleta, ¿eh? Por supuesto. Eso es muy importante. Claro. Que usted lo sepa. Vamos a continuar con los enlaces, señoras y señores, y nos vamos hasta Altamirano. Esta ciudad está, precisamente, en la región de la Tierra Caliente, y ya está mi compañero Jesús Pintor. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto Najera. ¿Qué tal? ¿Qué es el Smith? Pues, bueno, en un recorrido que hemos hecho aquí en la Tierra Caliente, los nueve municipios que comprenden a esta región, y también en coincidencia con el coordinador de seguridad pública, Carlos Mendoza, las cuatrocientos ochenta y tres casillas entre básicas y contiguas, pues, bueno, fueron instaladas en aparente calma. De estas casillas hay que recalcar que siete especiales, tres se ubicaron en el distrito veintitrés, dos en el séptimo y dos más en el veinte. Pues, esto, pues, bueno, son para doscientos doce mil ciudadanos, este, electores potenciales, esta posibilidad de votar. Se distribuyeron doscientos veinticinco mil boletas en esta situación para que la gente lo sepa en esta situación. El titular de la Catedral de Ciudad Altamirano, Fidencio Avellaneda Reynoso, dijo que a las once de la mañana de hoy mismo iba a oficiar una misa con la finalidad de pedir por el bienestar y la paz de la jornada electoral, que, pues, bueno, hasta este momento se mantiene, como dije hace rato, en aparente calma, Roberto. No hay ningún incidente registrado y esperemos que así se mantenga durante todo el día, porque, pues, bueno, estamos esperando y, sobre todo, la ciudadanía tenía este problema, este miedo de que, pues, bueno, pudiese ocurrir algo, pero, pues, parece que todo ocurre de manera normal. Las cuatrocientos ochenta y tres casillas, vuelvo a decir, se quedaron de manera normal, en paz y en aparente calma. Es una situación que estamos vislumbrando en este momento y ya estaremos dando cuenta más tarde de cómo están fluyendo los resultados. Entonces, pues, hay que recordar que, pues, bueno, en la boleta, en la papeleta aparecen tres personajes. Por un lado está el del PAN, José Efraín Parra Gómez, que por la presura, pues, no se pudo quitar de la boleta. También está Manuel Añero de Baño y Ángela Aguirre Rivero, cada quien, bueno, representando a la coalición de Garazón, en el primer caso con Ángela Aguirre Rivero y Manuel Añero de Baño, por tiempo mejores para Guerrero. Jesús, bueno, lamentablemente tuvimos ahí un percance con el enlace con Jesús Pintor desde Ciudad Altamirano y, pues, estaremos muy al pendiente, por supuesto, de todo lo que ocurra en esta zona de Guerrero. Quizás valga recordarles que a partir, pues, materialmente desde que han abierto las casillas, pues, tenemos el dato de que podrán salir a votar un total de dos millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos treinta y ocho guerrerenses que se encuentran precisamente en la lista nominal, de las cuales un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos tres son mujeres y un millón ciento cincuenta y nueve mil setenta y cinco son hombres. En todo el estado de Guerrero, el Instituto Electoral ha instalado cuatro mil ochocientos noventa y cinco casillas, de las cuales cuarenta y seis casillas, pues, son especiales para que puedan votar los ciudadanos que se encuentran fuera de su lugar de residencia. Ahora, usted puede salir a votar desde este momento, ¿eh? Las casillas ya abrieron desde las ocho de la mañana y van a cerrar hasta las seis de la tarde. Le aclaro que también, si usted está formado en la fila y son las seis, de todos modos, usted va a poder seguir hasta que, obviamente, termine el último de votar, es cuando van a cerrar. En esta elección participan los ochenta y un municipios del estado de Guerrero, distribuidos en veintiocho distritos electorales. Héctor, muchas gracias por este reporte. Y, bueno, pues, estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre en esta jornada, en esta muy importante jornada electoral. Nos vemos en una hora con más información. Adelante. Efecto TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!